Hola, los tenis de Diego casi me te hablan y no sé qué fue el man Oye, que lo que, como dices en la can Yo te digo, me ajusté y tené con galletica can-can Mi plaza loco, por echarle un polvo Yo te lo digo, socio, me como lo moco Diego, parece un rockabue, te digo que lo que You know what I mean, you know what I'm saying AK The Night Me di cuenta, te meto la man No, yo, yo, yo que lo que Yo no tengo cuarto, pero tengo cuarto Son las seis de los ñones, estamos doliendo Yo tengo cuarto, pero tengo la moya No me opa ni el papá, porque allí no voto la moya Yo no tomo mi papá Eso viene copiado Mi hermano Morsala para a mí me llama toda la noche Pero en una letrina, él caga toda la noche, oye No es por ser más bacano con AK The Night You know what I mean, you know what you say No sé lo que dije, pero en mi mente escribe Si no quieres que por mi culo yo supire Yo estoy últimamente que no duermo por el café Quieren despertar a ti para las mujeres por su mala fe Te lo canto y te lo digo para hacer Tú ahora mismo estás con una cámara de 7.1 megapíxeles Ay, la gente Para pegarlo, para improvisarlo Edry en ese día estaba por mamá Pero usted necesita eso, eso es una bacanería Pero cada vez que tú haces eso, tú haces que yo me ría Te lo tiro de tres como el Kobe Pero vamos a singar todo esto en la casa del Chobi Oh, me gustó esta vaina, le dolió abajo el brazo Yo sé que ella está haciéndose la loca, dije que no me hace caso Ok, ella está un poco quillada, un poco celosa Tengo una lírica que cualquiera se la goza Yo sé que este huevo a eso se los rosa Ella es una flor, mejor dicho, una rosa ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Qué pasa? ¡Le voy a dar, le voy a dar! ¡Mete! Le meto porque el 9 tiene en el casco una gorra Si Ángel dice A, todo el mundo dice PORRA Se lo canto brevemente y improvisado Diego está a mi lado pero parece un ekimai jalado No es por ser bacano en el party, las mujeres me dicen Y tú el mundo se pega con el everybody Le doy relevo Oye, oye, dice Moisés está en el beat y con la cámara Vengo improvisándole para mostrar la pájara Que lo que le pasa a este mamagüevo de la capital J.K.K. de Nike se lo viene a improvisar Yo sé que él un bacano, diciendo estupideces Cada vez que yo le tiro Montro, le cogí relevo Oye, Montro, I.K. de Nike, le cogí relevo Pero Moisés la para, me mamo el huevo lleno de cebo Relevo otra vez y coge el rebote I.K. de Nike, you know what you say, motherfucker Ok, ok, ok Yo sé que para la cámara yo vengo siendo un gallo Ando con mi cadenita, sencillo, a las rayos Oye, yo sé, esto está funny Él está grabándome con una cámara Sony Oye, no, déjame ver Es para... No, no, no es Sony ni nada Oye, el carro me pasó por el lado sin placa Él está tirando fotos de una cámara sin marca No, 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 no No es para que no se hagan el dueño Pero fíjate que cada vez que yo agarro mi huevo me lo ordeño Y yo nada más prendí un leño Se monto la pura ya esta noche Bebo y me voy a darle un maldito bonche Diego me está mirando creyendo que se va a reír Pero si se lo meto a la tipa de amor se va a morir A que no se... Oye, oye, oye Tú me entiendes, vengo dándole a todo el mundo Más que el bambú Tú no te diste cuenta que pasó un BMW Estamos cantando debajo del potelú Me dicen el huevú y también el que y granú Diego, como quiera yo la pego Yo te lo canto como canta Tego Pero dile a Angel como es que yo le meto A mí que yo soy negro hay que tenerme respeto, relevo Se lo digo poco a poco aunque la noche te ronco A Diego lo encontran en su casa comiéndoselo moco Pasó el carro, BMW Diego se pajea en la cámara y se pone fucu Oye, está heavy, pase el carro Pongan la orilla Yo tengo la niema, ajá, teladilla No me importa, eso a ti te quilla Ponte tú de loco, te rombo otra cotilla Mejor socio, siéntese en la silla Hijo de la semilla, hijo de la semilla Montro por poco y me choca un carro Desde cuando un riquito vive agua en jarro Te lo digo porque no me desconecto del internet Nigga, what am I? You know what I'm saying Ya no quiero improvisar más en la cámara de Moisés Oye, oye, oye Porque de Romo ya yo tengo sed Y esta noche con Miguel yo quiero sed Se desmontó la chamaquita del poloche azul O sea, en inglés, baby blue Oye, oye, oye Ah, es morado No, lo que pasa no Es como un estilo de morado y azul Cantando rápidamente como champa ol Oye lo que hay No estoy privando en papi chulo ¿Tú te quieres ser famoso? Pésame el culo Oye Te estoy montando con el clac clac esta noche Porque vibraste esperando darse un maldito bonche La tipa le está haciendo bulto desde hace rato Si armo y tiro una botella, armo el garabato No es por ser con el KD9 el dúo que juega con la música ¿Con la música? Con la música Oye, yo le meto reggaetón, balada, acústica Tengo una lírica brútica No es porque usemos cadena de oro Es porque Diego usa puca Ya Yo sé que a ti te gusta cuando quemamos la cuca Me gusta estar comiendo plátano con yuca Si tú quieres cuarto, manenga Busca Apaga muy rachos Dime que es lo que estamos borrachos Diego en los pantalones le cosió como ocho pachos Es que están pichados Ahí viene Yanile hablando por teléfono ¿Es un teléfono o un cuernéfono? Es bien grande Yo sé que yo tiro una lírica que cualquiera respeta Yo estoy a trampita Tengo una chaqueta Que dice, está amistosa Pero tú sabes con qué? Con Z La verdad, la verdad Si te hablo esta noche, ¿por qué me voy de ponche? Me di un humo y no fue de romo, fue de ponche Estoy pasando vergüenza Diego no tiene trenza Diego tiene el caco Pero no se moja porque lo tiene de tierra Échese para acá, venga Échese para acá, venga Para el corillo Vibra tiene estos colores, también tiene el amarillo Está borracho Pero no es por singal Te lo digo en inglés, también te lo digo en alemán Oye, espérate, espérate Una bola de billar Llega ahora el nueve Déjame improvisar Ok Échese para acá Oye, yo sé que hay gente que cuando improviso no le da trepito Estamos todos jangueando en el cumpleaños de... ¿Cómo es? Oye, ahora mismo está sonando Wisin y Yandel Pero yo soy más bacano, más rankeado, tú vas a ver Engel, métele un poco de lo tuyo Yo vengo ahora mismo y el huevo me lo encabullo Te lo canto brevemente, socio con mucho detalle Improvisando brevemente, socio aquí en la calle Yo sé que repito mucho esa vaina de brevemente Pero ¿qué te pasa? Lo que pasa es que no tengo flow de delincuentes ¿Qué pasa? Lo que no se atrabanca Llega una lírica que tranquila atrabanca Oye, oye, oye Oye, tú no le pides en bro Esta noche alante de las mujeres hay que tener valor He bailado tanto que me está dando calor Oye, yo te lo canto hasta como Sean Paul Mira, la que me tripela es la que me gusta tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tumba Que no quiero seguir improvisando Oye, que tengo los malditos pantalones mojados O sea, barraca Barack Obama Pero no me voy en un viaje para la Pahama Oye, oye ¡Mequillo! A Diego le falta el cerquillo Es que tiene el casco de tierra Hay que peinarlo con ratillo Yo tengo sueño ya ¡Ja, ja, ja! A Biblia, a Biblia le dio sueño Se fumó un leño Pero que quería era un buen ordeño Y me tripean las mujeres porque me dicen que soy un chorizo pequeño Ok Pero yo sé que él está harto de celos Yo sé que es lo que le tripea a las mujeres Mi culo lleno de pelo Moché, moché Ok, ok Ya Ya Nuevemente, acabo de improvisar Montse, por favor, ya puede finalizar